Seis campamentos habilitados en la región de Atacama para vivir la experiencia del eclipse solar. Situación que no está exenta de preguntas sobre seguridad, transporte, servicios de higiene, salud y alimentación. Pero desde la ONEMI indican que todo está controlado. Bueno, en una tarea que se ha dispuesto por parte del gobierno regional, hemos liderado el proceso de coordinación del sistema regional de protección civil con el afán de poder desplegar todos los medios necesarios para brindar la cobertura, la asistencia y por sobre todas las cosas la seguridad que las personas requieren para tanto en momentos de traslado hacia las zonas de campamento como también al retorno desde los lugares en que se va a avistar el fenómeno que estamos hablando de los seis campamentos que se han mencionado que es Incahuasi, Cachilluyo, el campamento base, Domeico, Carrizalillo y Chañaral de Saituno. En ellos vamos a tener presencia también de todos los organismos de emergencia, de la ABC, ambulancia, bomberos, carabineros, al igual que oficiales de la Policía de Investigaciones. También vamos a tener personal de salud, equipos médicos consistentes en un médico, enfermeras y personal técnico para asistir en cada campamento. De los recursos que acabo de exponer van a haber una presencia en cada uno de ellos. De igual manera vamos a tener elementos aéreos consistentes en dos aeronaves, una de carabineros que con la tarea de monitorear las condiciones del tránsito durante el día del evento y un helicóptero de la Fuerza Aérea con la misión de efectuar evacuaciones aeromédicas en caso de un accidente de tránsito o que las condiciones sanitarias la requieran con un equipo médico que va a estar permanentemente en la aeronave. De igual manera señalar que en el campamento base vamos a contar con una representación de todas las instituciones al igual que de un representante de la concesionaria para monitorear minuto a minuto las condiciones que se va desarrollando el evento. Desde el gobierno hicieron el llamado para disfrutar de este eclipse solar, pero con precaución. Bueno, como gobierno regional hemos estado trabajando arduamente durante meses para que todos podamos recibir en la región de Atacama, particularmente en el sector donde vamos a tener 100% de oscuridad, que es la provincia del Huasco, a todos quienes nos quieran visitar y quieran conocer las maravillas de nuestra hermosa región. Es por eso que este trabajo ha dispuesto seis campamentos, de los cuales uno va a ser el campamento base donde van a estar ubicadas la principal cantidad de personas, la mayor cantidad de personas aproximadamente, calculamos 25.000 personas, para las cuales tenemos todas las capacidades de recibir, para quienes tenemos el espacio, las condiciones sanitarias, el agua. El llamado que siempre hacemos, que vayan al campamento base o que vayan a los distintos campamentos satélites que tenemos dispuestos como gobierno regional, es que tomemos las medidas precautorias necesarias. En la oportunidad, el intendente de la región de Atacama señaló que si bien los campamentos estarán habilitados con espacio para comida e higiene, será imposible acampar en el lugar. Este campamento base está ubicado en el acceso a los observatorios, la silla y las campanas, a la altura del kilómetro 593 de la ruta 5 norte. Está dispuesto con todos los servicios para que vivamos una jornada desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde del día 2 de julio, y a pesar de que se llama acampamento, es un punto de observación privilegiado, pero no reúne las condiciones para poder recibir visitantes que decían acampar en este lugar. Un evento que sin duda dejará más de una postal y por lo cual esperamos que usted lo disfrute con precaución y cuidado.